Para muchos un salto en Bungie es una actividad que se debe realizar al menos una vez en la vida. Algunos más aventureros concuerdan en que es recomendable saltar con periosidad debido a que esta es una práctica recomendada cuando de liberar energía se trata. Pero para View Ritalik nada de esto fue suficiente. En 2014 este australiano hizo historia al lograr un récord mundial como la persona que realizó mayor cantidad de saltos Bungie en un día. Desde una plataforma situada a 20 metros de altura y sujeto a una de 8.5 metros, Ritalik, que para ese entonces contaba con 40 años, realizó durante una maratónica jornada de 19 horas un total de 178 saltos. De los cuales solo 158 fueron aceptados en el prestigioso libro Guinness Records.